Faltan muchos medios, en este caso desde el área que yo tengo, la medicina preventiva, sería necesario disponer de personas de enfermería suficientes para poder cubrir todas las actividades que el propio INGESA se propone. No invertir en prevención es realmente, digamos que tonto, ¿no? Pero no invertir en prevención invirtiendo ese dinero en otras cuestiones curativas, pues significa ya algo, pues como se ha dicho en la introducción de esta jornada, diabólico, ¿no? Que es sorprendente que se cubra una plaza de alergología, por ejemplo, que no es una especialidad prioritaria en el Sistema Nacional de Salud y sin embargo la de medicina preventiva no. O incluso que se pretenda cubrir, como se ha hecho durante algunos meses, plazas de laboratorio, como es el caso de microbiología, durante unos cuantos meses, sin cubrirse la plaza de medicina preventiva. O sea, se propone el propio INGESA actividades de prevención y luego esas propias actividades, digamos que se las auto-coarta. Por supuesto la falta de personal influye sobre la seguridad del paciente, pero eso es difícilmente cuantificable, porque además en algunos momentos incluso existen turnos o permisos que se dan a los trabajadores que no pueden cuantificarse de una forma exacta. O sea, me estoy refiriendo a que la turnicidad se hace, que haya cambios continuados y ahora, por ejemplo, con la aprobación nuevamente, la recuperación de los permisos que tenían los trabajadores sin una adecuada dotación presupuestaria, lo que va a ocurrir de aquí a final de año, pues va a ser realmente kafkiano. Yo creo que hay dificultad de cobertura en algunas áreas, evidente, pero por falta de recursos que no dotan, en este caso, los servicios centrales de Madrid, que a su vez es Hacienda. Por tanto, eso no se puede culpabilizar, en este caso, al propio hospital, ni a sus directivos. Sería a nivel nacional. Podemos cuantificarlo en cuanto a infección nosocomial. Por ejemplo, un paciente que se infecta puede tener hasta 20 días más de estancia y ser mucho más caro. Podemos cuantificarlo en cuanto a infección.